Leprist, los mejores brazos de todos los tiempos. Aquí tenemos al culturista australiano que compitió desde 1989 hasta el año 2013. Una carrera larga, 24 años, realizando competiciones de culturismo. Sus brazos para mí son los mejores de la historia. Bíceps como bolas de cañón, tríceps enormes de herradura con un tamaño descomunal y de los antebrazos que podemos decir. Ni Popeye los tenía así, realmente enormes. Lee medía solo y mide 1,60 m de estatura. Es australiano. Tiene actualmente 50 años de edad. Aparte de culturista, ha sido piloto de automóvil en la categoría NASCAR. Pero centrándonos en sus brazos, que es de lo que trata este vídeo, aquí podemos ver una imagen cercana de sus bíceps, esos antebrazos. Vamos, es una auténtica barbaridad. Yo no he visto cosa igual. Es que está compensado y enorme por todos los lados. Aparte tenía un físico muy completo, no solo eran los brazos. Era en general un desarrollo sin fallos. Llegó a quedarse eso en el Mister Olimpia en tres ocasiones. Pero para mí, merecía estar más arriba. Lee todavía sigue bastante activo en redes sociales. Participa en diferentes foros de debate de culturismo y programas de YouTube. Tuve la suerte de tenerlo cerca y poderme hacer una fotografía con él hace unos 7 o 8 años en una feria de fitness. Esta es la fotografía y realmente me impresionó. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo del Granly Priest.